Las imágenes de un duro azote de la madre naturaleza, Jackie, adelante. Así es, Pamela, muy buenas tardes. El arrasador embate de un tifón. Y más adelante hablamos nuevamente de las condiciones locales y de las altas temperaturas. Quédese con nosotros aquí en Primer Impacto. Con los detalles y el esperado pronóstico para el resto de la semana. Y este fin de semana, Jackie, para muchos feriados no es así. Así es, Pamela, muchas cosas pasando en el día de hoy. Pero antes de hablar de las condiciones locales, como bien mencionabas, Les cuento que las torrenciales, lluvias y decisiones hay que tener mucha precaución. Pues bien, de esa precaución, de esas fuertes inundaciones, pasamos a esta acción en el mapa en estos momentos. Vamos a lidiar con altas temperaturas, inundaciones, frío, aunque usted no lo crea. Y gracias a un sistema frontal, pues estas alertas de calor. Recuerda que en el día de ayer abarcaba prácticamente el centro y todo el sur y el este del país. Ahora han ido disminuyendo. Estamos hablando desde Nashville para ustedes sobre las Carolinas. En el área triestatal ha mejorado la situación bastante. Así que Boston hoy con una máxima en los 71 grados, al igual que ustedes en Nueva York en 78 días anteriores. Estábamos hablando inclusive ayer de temperaturas que con el índice de calor se sentían como en los tres dígitos. Pero aún así, ustedes en el sur del país, Houston, de hecho en Dallas con 94 grados. Lo que sí, sobre las cuatro esquinas, nuestros hermanos en Phoenix, Arizona, Las Vegas continúan con altas temperaturas. No se pronostica lluvia por el momento. Donde sí tenemos actividad de precipitaciones se van a quedar en el sur. Pero bueno, un fin de semana, señores, donde el termómetro sube. Así que ustedes, especialmente en Seattle, que han experimentado temperaturas agradables. Eso va a ser algo del pasado. Tenemos este centro de baja presión justo aquí, cerca del Golfo de México, que va a estar afectando a ustedes en el sur de Texas, Louisiana, con actividad de precipitaciones. Otro centro de baja presión afectando a ustedes desde Minnesota, Pennsylvania, hasta Detroit para el día de mañana. Así que actividad de fuertes lluvias en el sureste del país. Debido a este centro de baja presión, no se descarta la posibilidad de dos hasta cinco pulgadas de lluvia. Así que bueno, señores, como siempre les decimos, al mal tiempo, buena cara. Continuamos hablando del weather en nuestras redes sociales, arroba Primer Impacto. Pamela, paso contigo. Hay que mantenerse.